Hola, hola, hola Hola, hola, ¿puedo hacer dos fotos? Silvia, ¿una foto? Silvia, ¿no? Silvia, ¿puedo hacer dos fotos? 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 Bien acompañado. No paro nunca, ty campeón. No paro nunca. para desayunar cuidado que se me van los calores cariño despechad vamos a todos, un meal happy a quien esperais? a la niña a seguir esperando a quien esperais? a ti a ti si te gustan mayores pero que llaman señores pero que pegan la vuelta y te mandan flores yo no voy a seguir la canción mal pensado con un par de cubatas venga amor duele me quedo con su cabeza anda ven que te hago la barba hola mi niño come más que tal los huesos ya viene con anda si es que soy modelo de Victoria Secret quien sabe posar igual que yo hace así con el pelo quien ha dicho eso? tu tambien lo puedes hacer con el imaginación con el imaginación si me ha sacado bien guapisimo mira la niña ha florecido no 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 don lo mío se borra lo mío se borra jeje jajajjaja No, no... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, fíjate! ¡Gracias! ¡Maracito y el panadero! ¡Maracito y el panadero! ¡Panadero! ¡Panadero! Perdón, perdón ¿Una foto? ¡Callaos! ¡Callaos! ¡Ehhh! ¡Está bien! ¡Callaos! 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 ¡Una foto de selfie! ¡Claro! ¡Viría de selfie! ¡Eche diría es una mierda! ¡Nos se celebra algo! ¡Puedes hacer algo! ¡Tú también! ¡En serio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me lo digo, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Joder, la firma me está... ¡Venga, corre! ¡Lau! ¡Que se va, que se va! ¡Que tengan muy buena noche, mis cuates! ¡Adiós! ¡Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor! ¡Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor! ¡Lelando en mi caballo por la sierra yo me voy! ¡Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi bolena de mi corazón! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay!